32 minutos, lleva pegando largo Rochete hacia adelante, allá corre el Colomino para Otormin, devuelve Polenda, va a saltar Jonathan Rodríguez, deriva para el Publita que toca para Zabala, si queda con él ya sobre el sector derecho, allá corre Zabala que va a enganchar, engancha y escapa, va a tocar para Otormin peligro, allá va a Otormin, saca el centro y gol, 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 nacional, carajo, gol, 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 gol minutos, por esos que están ahí, por esos que hicieron kilómetros, y los que se rompen la garganta, en el país celeste, en el país tricolor, el cono mi viejo, que le pegó abajo contra el vertical derecho, a los 33 minutos, se me rompe la garganta, se me rompen las curvas vocales, el grito de gol se posa, Nacional lo empata, el cono gol, el cono Ramírez mi viejo, Nacional uno, Unión uno, el cono gol, el cono gol. Fútbol a sol y sombra llegando a todo el país y el mundo. Bueno, el cono lo pudo haber liquidado acá en el parque central, y quedó en deuda, pero lo liquida, creo yo, que liquida la clasificación acá en Santa Fe, era fácil relativamente, porque se la sirvieron bien, pero acomodó muy bien el cuerpo y la pierna, para definir y poner a Nacional, uno a uno, que es un global de tres a uno, a falta de quince, dieciséis minutos, Nacional, yo creo que da un paso más en la Copa Sudamericana. La primera colectiva que pudo ejercer el equipo tricolor, en setenta y cinco minutos, de juego corrido, cuando parecía que la cosa se ponía negra, allá en Santa Fe, apareció Zavala, para blanquear en juego, muy buena la opción, para Otorvin, este que de primera lo vio al número once, sí, del diez al once en cadena, fue lo de Nacional, la definición perfecta del colo, lo dejaron de macho, de Caramele, que nada pudo hacer, una muy buena definición del once, para decir que Nacional continúa en la Copa Sudamericana.